Yyyy que... Pastorería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo, se odia el Pokémon Mundo Misterioso, equipo de rescate de X, y vamos a continuar. Estamos aquí en la base, pero hay un detalle curioso, no me deja de usar el túnel. No me deja de usar el túnel, y esto... La verdad es que no sé por qué es, tiene que haber algo aquí en... Tiene que haber algo, hay algo. ¿Eh? ¿Quién será aquel Pokémon? Nunca lo había visto. No sé por aquí, será Lucario tío, porque estamos cerca de pasar de rango. Es Spinda. Se acabó, no puedo dar... Ni un paso más. Todo me da vueltas, me voy a desmayar. Vale, con Spinda hay... Hay un evento, hay un evento. Esto es para algún territorio. Esto lo he leído yo, para algún legendario es. Cielos, necesito ayuda. Venga. Por eso no me deja de usar el túnel. Pero la cosa es que yo he estado en la plaza Pokémon y no ha pasado absolutamente nada. ¿Dónde estoy? Estamos en casa de Spectre. Cambio hace las veces de base del equipo de rescate. Oh, ¿me habéis rescatado? Gracias. No ha sido nada, no hace falta que nos lo agradezcas. Pero dinos, ¿qué ha sucedido? Bueno, veréis, me llamo Spinda. Y viajar me vuelve loco. Ya. He dado la vuelta al mundo conociendo un montón de lugares y Pokémon. En uno de mis viajes escuché la leyenda de un Pokémon espejismo. ¿Un Pokémon espejismo? Sí, aunque suena emocionante. Desde entonces he viajado contra viento y marea con la esperanza de... Contra viento y mareo, no marea. Entendí esa referencia. Con la esperanza de encontrarlo. Pero no ha habido suerte. Al final lo único que he conseguido es acabar hecho polvo y desmayarme. Creo que será mejor que lo deje. Ya no puedo más. Quieto parado. ¿Te parece buena idea tirar la toalla ahora? Pero es que ya no me quedan fuerzas. En serio. Como siga me volveré a desmayar y no quiero dejarme la salud por el camino. Visto lo visto, quiero daros esto. Uh, la pluma plateada. ¿Qué es? Bueno, blanca. Eso de blanco tiene poco. Es una pluma blanca. ¿Una pluma blanca? Sí, la encontré en uno de mis viajes. Parece translúcida, ¿verdad? Pero mira, si la sustienes así... Dependiendo de la luz puedo presentar muchos colores diferentes. Al principio me la guardé sencillamente porque me parecía muy bonita. Pero luego descubrí que guarda algún tipo de relación con el pacote muy específico. Aunque no he conseguido averiguar los detalles... No, es que no. Era una frase sin más. Aunque no he conseguido averiguar los detalles. Me pone muy triste, pero salta a la vista que debo renunciar. Vale. Bueno, supongo que debería conectarme ya. Oye, ¿te encuentras bien? No parece que puedes sostenerte solo. Ah, no pasa nada. Yo es que camino así. Hasta la vista. Así que una pluma blanca. No tengo muy claro de qué nos puede servir. Pero Pokémon Espejismo sí te interesa, ¿verdad? Creo que Sato es el Pokémon indicado para preguntarle sobre esto. Debería estar a lo alto del gran cañón. Podríamos ir a visitarlo, ¿no crees? Podríamos. Igual que podríamos haber ido a las ruinas perdidas estas, ¿no? Y no hemos ido. Vale, pues... No sé por qué ha aparecido justo ahora este evento, pero ha aparecido ahora. Eso sí. Vale, ¿a dónde íbamos a ir hoy? Pues... No sé. ¿Ibamos a ir a las ruinas oscuras? ¿Puede ser? Sí, efectivamente, íbamos a ir a las ruinas oscuras. Y acabo de coger una misión de las ruinas oscuras, así que... Perfecto. Vale. Pues... Vámonos. Vámonos a las ruinas oscuras, ¿vale? A ver, entiendo que esto es continuar el postgame. Esto de Spinda y lo de las ruinas perdidas estas también, ¿no? ¿Veis? Ahora mismo podemos continuar el postgame con estas dos cosas, ¿no? Pero... De momento... Déjalo ahí. Vale, vamos a dejarlo ahí. ¿Veis? Aquí podemos ir al gran cañón. Nos da la opción de ir al gran cañón. Y... De hablar con... Con Satu. Pero... No. Vamos a ir a las ruinas oscuras. 15 pisos. Subrival Wobufet. Primera vez que visitamos el territorio. Y... Bueno, pues espero encontrar algo al final. Unos ebolitos. ¡Quizá! Tío, es increíble que encontrase unos ebolitos en las cascadas estas y... Y nadie hemos encontrado más, tío. Es que estoy por ir otra vez al estanque cascada esta y... Al estanque cascada y encontrar otra vez ebolitos y ya está. Pero es que no... No sé si los tesoros esos del último piso... Se... Se repiten. La verdad. No tengo ni idea. Ojo ese ataque adicional de chispazos. Calogros. Bien. Eh... No sé en qué piso tenemos misiones, pero creo que son 15 pisos. Esto es un territorio cortico. Mira Wishes. Supongo que ese no es el del estanque. O... Sí. Quiero saber. Vale. Aquí hay Pokémon de tipo fantasma, sobre todo. Zappet. Zappet creo que lo recluté en la torre del cielo, pero después lo abandoné. Sí. Obviamente. Y sube de nivel... Menos. Sube el 40. Bien. Vale. A ver, ya lo dije que... Puede parecer que se está acercando, pero realmente no se está acercando. Claro, se está acercando porque sube de nivel antes que el resto, pero realmente todos ganan la misma experiencia. No se está acercando de verdad. Porque al mismo tiempo que Venusur sube al 40, Spectre está subiendo experiencia para subir al 53. Entonces, bueno, es un poco raro. La única forma de que Venusur se ponga al nivel de verdad es... Joder, la tampa pegajosa me ha dejado viscoso la semilla revivir. Vale, que... La única forma, decía, es que... Que le dé el lazo júbilo a Venusur. En ese caso sí que subiría más rápido de nivel que... Darky y Spectre. Y sí que se estaría acercando, de verdad. Tío, de verdad. Que haya un Charizard aquí. Perdido. ¿Qué haces, Charizard? ¿Cómo puede haber un Charizard aquí? Asustado. Con Misdreibus de mierda, con Shappet y con Gaslis, tío. Sí, sí, venga. Vete, Charizard, vete. Sí, todavía queda alguna misión que cumplir. Venga, quieres abandonar el territorio. Bueno, no. Vale. Ahí se lleva un chispazo. Dios soleado. Otro chispazo. Y a carrera. ¿Lo usado? ¿Canto mortal has usado Misdreibus? Que está pletórica. ¿Pero ese Misdreibus dónde está? Ni idea. Ahí se ninjas por ahí, eh. Trampa manzana. Una manzana de maritín es una manzanota. Ahora es una manzanota. Ah, pero eso es bueno, eh. Eso de negativo tiene poco, la verdad. Yo no me voy a dejar de que una manzana ahora sea una manzanota. Eso es bueno. Vale. No sé. Mientras sea algo positivo, no me he podido quejar. Me gustaría quitarme ya el Skyplum este de en medio, eh. Skyplum, Skyplum, o sea. A ver si... A ver si cae ya. Gafas chulas de Siden. Vale. Hay que ir a por las gafas chulas de Siden. Pues vayamos a por las gafas chulas de Siden. Aquí la gafas chulas, no. Eh... Sidenya se ha debilitado, tío. Otra vez que se han cargado un Sidenya, tío. Esto de que se carguen a los Sidenyas, tío. A mí me parece rarísimo, tío. Se cargan a otros Pokémon dentro del territorio, tío. Esto ya nos pasó en un territorio. En el desierto. El gran desierto creo que se llamaba. Puede ser. No sé el nombre exactamente del territorio. Pero ya nos pasó, ya nos pasó esto, tío. De que se estaban cargando los Sidenyas, tío. Que se estaban cargando los Sidenyas y se... Se ponían pletóricos. En fin. Pues nada, cargados a los Sidenyas. ¿Qué queréis que os diga? No puedo decir otra cosa. No quiero abandonar el territorio. Continuamos. En búsqueda de las escaleras. Hola Sidenya, ¿te unes? Únete, tío. Si te están metiendo los propios Pokémon de este territorio, tío. Vas a estar mejor conmigo. Eso no es. Eso no es en comentarios. Eso no es. Pues claro, pues claro que es. No hace falta que me respondáis. Es. Es claramente. Porque para que lo estén matando aquí, pues... Pues te tenéis conmigo, tío. Wismur. Wismur y un Sable ahí, que hay aquí. Bueno, el Sable al carrer no se une. No pasa nada. Oye, me da la sensación de que los fantasmas se pueden meter por esa hierba, ¿no? Igual no, eh. Pero a mí me da la sensación de que sí. Hemos cogido una manzana. Hola Saper. Adiós Saper. Adiós Saper, te he dicho. Wismur, ¿dónde andas? Crack, fiera. Quieto, 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 quieto. Vamos a comernos una manzana normal. La manzanita esa la voy a dejar para Wismur. Vale. Y ahora... Y ahora, pues ahí está el Wismur, vale. Vamos a ponerlo. Mis Reibus, ¿te quieres unir? Venga, pues claro, únete. Claro, sí. Vente, pues otro fantasma más. Bien. Vale, Wismur, vente. Eh, sí, manzanita para ti. Te he dado la peor manzana que tenía. Evidentemente, no te hace falta nada más, así que... Por mí, perfecto. Wismur al 48, eh. Ojito. Vale, pues Wismur que se viene. Y alguien que coja ese objeto de allí. ¿No? Porque yo no voy a cogerlo. ¿No? ¿Tampoco van a cogerlo? Pues mira, no sé qué objeto será, pero ahí se va a quedar. Piso menos seis. Cambia la música, eh. Cambia la música y cambiamos de escenario. Gasly, Sevilay, por ahí Usans, digo. Wawfet Shiny. ¡Hombre! Y hembra. Hola Wawfet, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuánto espejo? Eh... Jejeje. El manto espejo. Hostia. Para golpear al aire. Vale, creo que el manto espejo no ha hecho efecto porque estaba a dos bloques de distancia. Vamos a atacar por lo físico ahora. Y Wawfet al carrer. Estos Pokémon superrivales, por lo visto, se pueden unir. Pero tienen que tener una probabilidad bajísima, eh. Creo que... no sé. Seguramente, si algún día me apetece reclutar superrivales de estos, tendría que coger Pokémon con el talento de camaradería. Llevar a lo mejor espectre y que los otros dos tengan el talento de camaradería. Que la verdad es que no sé si es acumulable el efecto de la camaradería. Si es acumulable, pues eso, pues. Debería de pillar más dos Pokémon con ese talento. Eh, ¿se hay vela ahí fuera? Si. Vale. Pisa menos seis. Menos seis, menos seis. Vierta etnia. Adiós. Ojo. Quieto, quieto. ¿Dónde vas? No me confundas. Vale, no me he confundido. Y ahora con el ataque subido, desapareces. He dicho, desapareces. Vale. Adiós. Había uno dormido allí, no sé quién sería, pero tampoco me importa. Demasiado. Ruinas oscuras, piso menos siete. Eso es un Gliscor. Oh. Oh, Gliscor sí mola, eh. Gliscor sí que me mola, eh. Y este aquí es un Haunter que lo voy a reventar Dark ahora mismo. Vale, mola. Sombra. Piratecnia. Se une Sable a E. Pues venga, pues vente Sable a E y tú también. Bien. Pues con Sable ahí. Y con el Gliscor ese que está ahí medio muerto, pues completamos, completamos equipo. Completamos equipo y pasaríamos el resto al principio. O sea, pero Gliscor, Gliscor o cinto, eh. Vente, Gliscor, vente. Venga, sí, sí, sí. Vente ya, Gliscor, tío. Me mola. Me mola mucho Gliscor, eh. Supongo que me mola bastante. Vale. Ojo a la tripa, ojo a la tripa. Vale. Vamos a comernos una manzana. Aquí está. Oh, tenemos hacia la súbita. Pues... Lo que faltaba ya. Voy a hacer una vallatania, porque desde ahí creo que no puede golpear a nadie, ¿vale? Así que vamos a gastar la vallatania y... Y ahorramos tiempo. Haunter. Haunter, Haunter, Haunter. Haunter, es que está muy bien Haunter, pero... Haunter, está muy bien, pero estamos a tope, eh. Hmm. Voy a dejar a Shappet fuera. Porque Shappet está en la Torre del Cielo, no ha costado mucho reclutar, aparecen bastantes. Pero me da pena Shappet. Vale, ese nivel ahí fuera, subimos el nivel a dar. Ah, después, perdón. 53. Bueno, ahí lo veis, las estadísticas, ¿no? Está rotísimo. ¿Y lo ha subido también, Mark? Sí. Joder. Los dos al mismo tiempo. Vale, pues ahí está. Quiero prender pantalla de luz. Nah, prefiero que metas. Prefiero que metas a que sea support. Nah. No quiero que sea support. No, no me apetece. Quizá para Venusaur podría ser interesante la pantalla de luz. Pero... Para Dark, no. Bien. Sigamos. Avancemos. Piso menos ocho. Vamos ahora por la mitad, eh. Si tenemos aquí una misión, hay que rescatar ese. Hola, Baneth, ¿qué tal? Bueno. A ver, si Baneth ahora también se quiere unir, ¿qué hacemos? Porque Baneth es la evolución de Sapeth, ¿sabes? Igual debería buscar a Misraibu fuera. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hay alguien luchando, eh. Hay alguien luchando. Espero que se las apañe bien. Eh... Espérate que igual quien estaba luchando no era nuestro. No, parece que no era nuestro. Pero es a Misraibu que estaría reventando a su ninja. Vale, pues... Pues nada, pues está pletórico a Misraibu, así que no podemos dejar que se encuentre con nuestros Pokémon, porque si no, los va a reventar. Sigo yo con espectro y no, evidentemente, pero si se encuentran con alguno de estos flojos, pues... Igual se nos lía. Y nadie quiere que se nos líe. Avancemos, escaleras... Vale, escaleras seguimos. Piso menos nueve. ¡Porygon! Pero bueno, un Porygon, tío. ¿Qué pinta un Porygon? No sé qué pinta, pero se viene... Se viene el estirón. A ver, a ver, a ver. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Puede ser que haya atacado con canto mortal? ¿Quién ha hecho canto mortal? No sé quién ha hecho canto mortal, pero se ha cargado al Skiplum y al Saberite. ¿Quién ha hecho canto mortal? No sé quién ha hecho canto mortal, tío. Pero canto mortal que hace... Quieto. Quieto, quieto. Vamos a pensar un segundo. A ver, el canto mortal no sé qué lo ha hecho, pero el que lo haya hecho, ¿qué pasa? Que el canto mortal que afecta al piso entero... Solo debería afectar a la sala, ¿no? O afecta al piso entero, tío. Es que se afecta al piso entero. Es una locura, ¿no? Es que se afecta al piso entero. Me parece una maldita locura. Tú tienes canto mortal, ¿a qué afecta? ¡Afecta todo el piso! ¡Pero qué me estás contando! ¿Pero qué me estás contando? Pero no va a afectar todo el piso, tío. Pero esto está rotísimo, entonces. Pero esto está rotísimo, tío. No puedo configurar los movimientos de estos Pokémon. No puedo configurar los movimientos para que... Para que Misdraibus haga canto mortal. Pero los otros sí pueden hacer canto mortal. Tócate los huevos, ¿sabes? No, no, no. Tócate los huevos. Vaya tela, vaya tela, vaya tela. Pero, pero, pero qué locura es esta. Y ahora encima el Banette, que está pletórico, es Megamanette. A ver, quieto, 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 quieto. Porque esto me está sonando feísimo, Misdraibus. Hay que atacar, hay que atacar. Psicorrayo. Espérate, porque el otro Psicorrayo me mata. Espazo, cárgatelo, Dark. Tanto mortal. ¿Ha afectado a alguien? Misdraibus se debilitará en tres turnos. Que Misdraibus es el mío. Tío, no me toques los huevos, es verdad. No me toques los huevos. Pierdo, pierdo otro. Me parece increíble, tío. ¿No me ha dejado revivirlo? ¿Por qué? Ah, porque claro, me han manchado la semilla revivir de antes. Y no me quedan semillas revivir. Tócate los huevos, tío. Tócate los huevos, tío. Tócate los huevos. Con el canto mortal, tío. Pero, ¿a quién se le ocurre meter un ataque así, tío? Pero, ¿cómo puedes hacer que el canto mortal afecte a todo el pisotero? Porque el Misdraibus no estaba ni siquiera en esa sala. ¿Cómo puedes hacer eso, tío? ¿Cómo puedes hacer eso, tío? ¿Cómo puedes hacer eso, tío? O sea... Se nos ha ido, eh. Se nos ha ido las manos esto, eh. El equipo está lleno. ¿Pero qué equipo lleno? Si está el Misdraibus muerto. No, fuera Misdraibus. Si no, tengo la semilla revivir. Tiene un talento. No, no. Tendrá todos los talentos que tú quieras. Pero si... Se nos está muerto. A ver. Vale. Chispazo. Me le ha quitado una mierda el chispazo. Espérate que se nos lía. Y el Vanetta ahí al lado. El... El Skiplum, perdón, ahí al lado. Como si nada. Piroternia. Vale, luego no va. Lo he matado. Y normal que lo he matado. Misdraibus muere, anda. Venga. Paso de la gente que hay allí. Vámonos. Vámonos, tío. Hay que ir pasando pisos rápido, ¿verdad? Porque nos aparece un Misdraibus que te hace el canto hortal desde su casa. Y... Y nos la lía. Y nos la lía, pero completamente nos la lía. Castigo. Sedinja. Mega Saber ahí. Venga. Toma ya. Mega Saber ahí. Venga. A... A disfrutar. A disfrutar con Mega Saber ahí. Bueno, a ver. En Mega Manet no tengo mucho problema, eh. Hay que hacerlo. Eh... Haunter. Desaparece. No, gracias. Semilla bomba. Mmm. Me habría gustado más una semilla revivir. Este Murkrow. Este Murkrow, a ver. Este Murkrow, ¿qué? ¿Qué? Este Murkrow, ¿qué? ¿A quién dejo ver así coja el Murkrow? Eh... Sí, sí. Vente, vente. Vente. Es que estos Pokémon que encontramos desmayados realmente no nos encuentran en otro sitio. ¿O sí? No me jodas que ya tenía reclutado a Murkrow. Pues yo pensaba que no. Yo lo había cogido porque pensaba que no. Pues entonces pasa con el Murkrow, tío. Si llega a saberlo aún no le doy la manzana. Ojo que tenemos a Seibel ahí, eh. Mega Seibel ahí. Vale. Ese doble chispazo. Vale. Bien, 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 bien. Hemos reventado a Mega Seibel ahí. Menos mal. Menos mal. Vale. Eso es un Haunter. El Haunter me da igual. Vale. Sigamos. Por favor, ¿podemos pasar de los enemigos y... Podemos buscar las escaleras? Espectre. Muy complicado eso. Tiene que estar aquí, ¿no? Sí. Joder, esto de moverse solo no... No lo tengo controlado, eh. Ruinas Oscuras. Volvemos a cambiar. Se encuentra Nidoran ahí. Vale, pues habrá que ir a por Nidoran. Pero antes de ir a por Nidoran... Cosas. Eh, que hacer. Manzanota. Nada. De momento voy a gastar una manzana normal. Tenemos a Ciudad Subita. Si iba a saberlo, lo habría gastado más tarde. Éter. Éter en lanzallamas. Nah. No me ganaste de salir. Nah. Vámonos. Vámonos. Encontramos esas escaleras. Las escaleras encontradas. Vale. Wabuffet es pletórico. Wabuffet no tiene... No tiene Mega Evolución. Vale. Misribus fuera. Y ahora... Hay que encontrar a Nidoran. Porque las escaleras las hemos encontrado ya. Empieza a aparecer Duskull en el piso menos once. Joder, Duskull. Podría aparecer Dusklops o Dusnoir. Que tampoco es que ahora yo los esté pidiendo, eh. Yo no los estoy pidiendo ni mucho menos, pero... Me parece un poco raro que empiece a aparecer Duskull a estas alturas, ¿no? Cuando nos hemos enfrentado ya un Mega Sable y un Mega Benet. Y a Haunter también, ¿no? Vámonos. A las escaleras. Sabemos dónde están las escaleras, así que... Directos para allá. Vale. Sí, vamos. Piso menos doce. Nos queda poco para acabar, eh. Y misiones no nos deben quedar muchas. Mira, Golem está en esta sala. Así que perfecto. Hostia, el que está también es... Genka. Para acá ha ido. Ese chispazo con ataque adicional ha sido perfecto. Encontramos a Golem. Completamos esta misión. Y así. Venga. ¿Queda alguna misión que cumplir? ¿Quieres abandonar el territorio? No quiero abandonar el territorio. Pockers. Más Pockers. ¿Cuántos tenemos, tío? Casi 30.000 Pockers tenemos, eh. Pero ya no tenemos campamentos que comprar. Ya simplemente algún MT. Y Ebolitos cuando encontremos. Eso sí. Cuando encontremos Ebolitos espero que sea más de uno, tío. En una tienda Keyclan. Porque si lo vamos a encontrar de uno en uno, pues... Pues vaya tela. Cediño debilitado. Mega Gengar. Toma ya. El que faltaba. El que faltaba. Mega Gengar. Para divertirnos. Para pasarla bien. Y encima no me puedo ir... Vale, está aquí. Voy a echarme para atrás. Pero echarme para atrás. ¿No es para que te pongas delante, Venusur? ¡Cack! ¿Qué era? Y no se puede mover Venusur. Es que es inútil, tío. Venusur, de verdad. Eres inútil. Eres inútil. Voy a intentar dormir, ¿verdad? Vale, vale. Lo he conseguido dormir, por lo menos. Pero... Eres... Eres bastante inútil, Venusur. Vale. Me lo he cargado de una pirotecnia con el Espectre. Sí, pero igual no me lo he... Igual no me lo habría cargado de una pirotecnia. No lo sé. No soy adivino. Eh... Adiós. Por favor. ¿Dónde se encontrará ese Ledioa? Aquí. Venga, hemos encontrado al Ledioa. Sí, eh... Eh... Ah, que hay que traer al... No sé quién hay que traer. Hay que traer a Skiploom, que está el último Pokémon, ¿sabes? Skiploom, por favor. A ver. Vale. Madre mía, la que he tenido que liar para juntar al Skiploom con el Ledioa, eh. Esto es una tontería, tío. Si están en el mismo piso, tío. Esto de que tengas que ponerlo juntos es que parece una tontería, de verdad. Si veis que está en... Que está en otra sala. No está en otra sala, tío. Está aquí en la misma sala. Está al lado, tío. No, no quiero abandonar el territorio. Y no quiero coger el objeto de arriba. Si queréis ir vosotros, vais vosotros. Yo no voy a ir. Eh... ¿Qué haces? Esto desarme, tío. El inútil del Sableye. ¿Qué haces? ¿Qué haces con el desarme Sableye, inútil? Anda. Anda a tu casa. Vale. Escaleras y nos vamos. ¿No tienes misiones? ¿Quieres salir? No, no quiero salir. ¿Quieres seguir avanzando? Sí, quiero seguir avanzando. Cuando me está diciendo que no hay nada más adelante... Malo. Malo, porque esto a mí me está oliendo. A que voy a llegar al piso 15 y no me voy a encontrar absolutamente nada. Eso es lo que me está oliendo, eh. Sableye... Te puedo decir que sí, pero creo que no llevo sitio, ¿no? ¿Llevo sitio Sableye para ti? Ah, sí, llevo sitio. Sí, llevo sitio. Yo no he llevado a un Wismore. Yo he llevado a un Wismore, ¿verdad? Yo he llevado a un Wismore. ¿Cuándo encuentro el Wismore? Anda, Wismore se quiere unir. Wismore, sí, venga. ¿Gengar con camaradería? Pues, venga. O sea, Gengar, Gengar... Ojo, eh. Gengar, ojo, que Gengar es potente. Sé que tengo a Hunter... Y diréis, es una tontería tener a Hunter y a Gengar. Ya, pero también es una tontería tener dos Sableye, ¿no? Y además este no tiene talento, así que... Pues ya está. Fuera este Sableye y llevo a Gengar, a... A Gengar, ¿sabes? A Gengar y a Hunter. 342 le he metido al Wofet. Súper rival este. Vale, a lo que pasa. Me voy a poner quiero con Dark. Sí, vamos a dejar a Spectre solo. Tampoco he estado solo mucho tiempo. Piso menos 15. Ah, pues sí, hay cositas. ¿Bolitos? No, eh. ¿Bolitos no? Pero sí, hay cosas, hay cosas. Espacios. Tengo espacio para 7 objetos. Aquí ahora mismo hay 6. Así que vamos a cogerlos todos. Espérate, tío, que lo he metido muy rápido. Quiero ver que he cogido por lo menos. Bola Sombra, Bomba Lodo, Alarido, Pulso Ombrio, Girovil. Vale. Bola Sombra está bastante bien. Bomba Lodo también. Bomba Lodo puede prender Venusaur. Pulso Ombrio también es muy buen ataque. Alarido baja el ataque especial de los rivales. Sí, pues creo que hemos cogido buenas sementes. Pues ahí está. Completadas ruinas oscuras. Semilleta Revivir en el cofre. Un cupón plateado. Y otra semilla Revivir. Vale, se agradece. La semilla Revivir que hemos perdido con la tontería. Pues la recuperamos ahora con estos cofres. Gliscor. Gliscor me mola, eh. Gliscor me mola. Gengar me mola. Creo que hemos hecho buenas adquisiciones en este territorio. ¿Quieres que Hunter sea una? Sí, quiero que Hunter sea una, sí. ¿Quieres ponerle un apodo? No, en principio no. Porygon, si quiero unir al equipo. Porygon, otro Pokémon especial, ¿no? Sin duda. Wismore no era especial. Wismore creo que aparece en el Bosque Alboroto, pero... Es que no sé en qué momento he perdido a Wismore. Save the Light Segundo también. Sí, sí, sí. Es que se van a unir todos. Son dos especies nuevas. Y por último, Gengar, que lo hemos reclutado hoy al final, con camaradería. Y con esto, damos por concluido el territorio de hoy, que no el episodio. Vamos a seguir un poco más, porque no hemos llegado todavía a la media hora. Es posible que ahora lleguemos al siguiente rango, eh. No, es posible que no. Eran 500 puntos. Vamos a llegar sí o sí. Llegamos sí o sí. Charizard, si quiero unir. Me lo imaginaba, porque en la recompensa de misión ponía algo especial. Cuando ponen algo especial, normalmente es que se une. Vale, ese Charizard lo echaré. Lo echaré, porque no tiene mucho sentido. Si fuese otro inicial... Pero es que es Charizard, tío, es que... Hola. Yo soy un Charizard. Vale, a puntito de llegar al siguiente rango. Vamos a llegar ahora. Sider puede que también se una. Es probable que Sider se una. Bueno, lo primero. Vamos a llegar a 19.200. Subimos rango a... ¡Diamante! ¡Ojo! Aumenta espacio en los campamentos, las misiones que podemos aceptar. El resto sigue igual. Guminola de X. Trece bebidas potencia. Diez reviesferas multi. Vale. La estatua de Weevile. Se lo originó la estatua de Weevile cerca del tablón de anuncios. Pásate a verla mañana. Gracias al poder de la estatua, es posible que Weevile aparezca en algún territorio. Pues todavía queda un rango más para llegar a Lucario. Joder, pensaba que... Que este era ya el de Lucario. No sabía nada de Weevile. Vale. Sider se quiere unir. Esto ya... Me lo he visto venir yo antes. Y nada. Pues vamos a ver... Qué más recompensas nos dan. Semilla vida. Semilla potencia. Vale. Equipo hemos seguido de no sé qué. Pues... Habrá que seguir subiendo puntos de rescate. No nos queda otro, ¿no? Para... Poder... Llegar a Lucario algún día. Muchas gracias por tu ayuda. Toma la recompensa. Vale. Lucario que no sé si aparece, ¿eh? El que aparece que yo he visto es... Riolu. Y a partir de reclutar a Riolu... Puedes tener a Lucario. Pero no sé si aparece... El Lucario ese... Rescatador legendario, ¿no? Que dice la cazada. Creo que no se llega a ver en el juego. Vale. Huiscas. Me da esto. Muy bien. Más puntos de rescate. Y listo. Ha sido un día largo y ahora nada mejor como descanso. Hasta mañana. Pues hasta mañana, crack. Hasta mañana siguiente. Respetamos. Y lo que vamos a hacer yo creo es... Ir al Gran Cañón. Que es un territorio corto. Y vemos un poco cómo continúa esta historia, ¿no? De... De espinda. Vamos a hacer vaciado, ¿no? Sí. Bueno, voy a darme una vueltecita por el tablón de anuncios. Mira, aquí está la estatua de Weevil. Ahí está. Se ha llegado una estatua de Weevil. Con esa cara están afiladas, sus ataques deben ser raudos y espectaculares. Dan ganas de conocerla. Bueno. Sí, supongo. Vale. Cueva solar. Gran mar. Que son los territorios donde no hemos cogido misiones todavía. Eso lo vamos a aceptar. Nos vamos a ir... Eh. ¿Qué ha pasado aquí? Hey, prestad atención. La organización de rescates Pokémon ofrece un nuevo campamento. Y esta vez gratis. Todos los gastos corren a cargo de la organización. ¡Viva! Nuevo el momento de llegar al campamento. ¡Tachán! ¿Coles? Pero bueno, ahora tenéis acceso a la Isla Sureña. Buena suerte en los rescates. Ya podéis reclutar compañeros y llevarlos a la Isla Sureña. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la Isla Sureña, tío? Una plaza de islas en los mares del sur. Se dice que los Pokémon Neon la visitan con frecuencia. Vale, esto es para Latios y Latias. Ah, pues... Pues gracias Willy y Taff. Gracias. No, no lo sabía. No sé si esto tiene relación con Spinda. Es posible que sí. Ah, vale. CanScan. Hola. Vengo a dejarte cositas. Y a llevarme alguna también. Eh... No sé si quitarme el Cinto Manchlax, eh. No sé si quitarme el Cinto Manchlax, eh. Yo creo que voy a quitarme el Cinto Manchlax porque esto de la tripa, tío, es que... Estamos... Estamos sufriendo. Estamos sufriendo un poco, eh. Vale, vamos a hacer vaciado, 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 vaciado. Semillita a revivir, semilla a revivir. La pletora la vamos a dejar por aquí. Semilla a bomba voy a llevar una. Separación y petrificación la voy a llevar. Las MTs. De momento la voy a dejar aquí. Voy a dejar la bomba al lado de fuera. Para intentar enseñársela ahora. A ver, Usurio. Vamos a coger... Vamos a coger manzanas. Vale. Vamos a retirar objetos. Bueno, vamos a coger una banda de energía. Una banda de energía o una... O un lazo especial. Vamos a coger un lazo especial, yo creo. Vamos a coger un lazo especial. Y vamos a coger... Pop, 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 pop. Vamos a coger... ¿Qué vamos a coger? Permita al potador recuperarse antes en los estados perjudiciales. No. El lazo jubilo es lo que voy a coger. Vale. Todos estos que veis que tengo más de uno... Lo que haré será venderlos. Que es lo que he estado haciendo, vaya, todo este tiempo. Manzanas me llevo tres. Y me estoy dando sin manzanas, eh. Voy a tener que darme una vuelta por la arboleda chica para coger manzanas. Esto no se lo puedo dar ahora mismo. Bueno, a ver. Desde aquí sí, ¿no? Desde aquí sí podemos coger y darle el lazo especial a Spectre. Y el lazo jubilo a Venusur. Que es el objetivo. Ahí está. Vale. Eso es lo que quería. Le he quitado el objeto sin querer dándole ahí. Increíble. Completamente increíble. Vale, fuera de esto. Vamos a ver si podemos comprar alguna meta. Un Megagotar o algo así. Tenemos un Megagotar o algo así, Kecleon. Tienes un Megagotar. Tiene terremoto. Si el terremoto ataca a todos, ¿no? Causa daño a todos los Pokémon que están en la misma sala, excepto al usuario. Veis. Es que objetivo no es enemigo. Objetivo es todo menos usuario. Y eso es un problema. El hiperrayo. El hiperrayo lo puedo aprender. Venusur, sí. No, pero ahora no creo que... No. Paso, paso, paso. Paso. ¿Y tú, Kecleon de la izquierda? ¿Qué me vendes? 34.000 Pokés tenemos, eh. ¿Qué me vendes? Me vendo manzana. Mira, pues no sé si comprárselas, eh. ¿Y tanto esfera? Facilítate doblar la amistad con Pokémon que poseen talentos. El efecto dura hasta cambiar de piso. No, no me interesa. No me interesa, pero la manzana me la voy a llevar, tío. Me cuesta solo 50 Pokés. Y me estoy quedando sin manzanas. Así que me la voy a llevar por si acaso. Vale, pues vamos al Gran Cañón. ¿Tengo alguna misión aquí del Gran Cañón? No. Voy a coger todas estas. Ya las borraré. Y nos vamos al Gran Cañón. Vámonos al Gran Cañón a hablar con Satu. Tendremos que llegar hasta el último piso. Pero vamos, el Gran Cañón, lo conocemos, es... Territorio sencillo. A estas alturas. A estas alturas es un territorio... Muy, muy sencillito. Gran Cañón. Planta baja. No traigo misiones. Simplemente tenemos que llegar hasta el final. Vale, pues... Joder, mira. En este territorio vemos los enemigos, tío. Que no... Había perdido ya la costumbre, tío. Me había acostumbrado a esto. Y ahora me había acostumbrado a lo otro. A no ver los enemigos nunca. Tienda Kecleon. Voy a ir para allá, pero... Supuestamente estas... Los sebalitos se encuentran en Tienda Kecleon en territorios difíciles. No en el Gran Cañón. Este Gran Cañón de difícil tiene poco. Vale, y que vayan... Que vayan matando, que vayan matando si... Seguimos sobradísimos los tres. Incluso el Venus. Nada, no tiene nada que me interese, ¿verdad? Se invita a revivir. Otro se invita a revivir. Y una manzana. ¿Sabes lo que te digo? Me la voy a llevar. Que me la voy a llevar. Venga, sí, sí. 450. Si tenemos 35.000, tío. Si, ahora mismo... 450 es lo que me dan de... Es menos de lo que me dan de recompensa por algunas misiones. Que me llegan a dar 700. Alpars. Unete, venga. Unete, pero vamos, que te echaré, eh. Te echaré antes de irnos aquí. Gran Cañón. Veamos. Skipton. Adiós. ¿Algo más? Pues sí, una trempa que me he comido y otro Pokémon que he dormido hoy. Hola. Adiós. Hola. Y adiós. O no. Hombre. Si quiero unir, va. Otro Pokémon que ya tengo. Sí, sí. Únete, únete y después te echo. Funcionó más así. Lo siento mucho. Igual no te gusta que te eches después, pero... Pero me vas a dar dinero porque te lo habrás pasado bien, ¿no? Es lo que dicen aquí, ¿no? Cuando lo echan. Vale. Manzanas. Estamos saltando las manzanas, eh. Hay superrival, eh. Si no me equivoco era Nocturl el superrival. Murkrow. Si quiero unir Murkrow. Eh... Venga, sí. Únete, únete, sí. Únete, ¿vale? Vale. Y ahora déjame ir aquí arriba. Ah, no. Es Ambipon. Pues Demolición, Guerra de Dragón. Adiós Ambipon. No se une. Una pena que no soy ya unidor. Vale. Venus ahora con el lazo jubilo va a subir... Ahora sí está ganando más experiencia que el resto. Con el lazo jubilo. Ahora sí que... Sí que está alcanzándonos. Me va a costar bastante porque ya sacamos 12 niveles. Pero... Pero ahí está. Oye, otro Pokémon más. Pues nada, pues seguid uniéndonos. Oye, ese es el dinero que me vais a dejar. Por mí, perfecto. Lo que sí que voy a hacer, como son todos Pokémon que ya tengo. Son todos Pokémon que ya tengo. Y lo que haré será quedarme con estos. A no ser que encuentre alguno que no tenga reclutado. Me voy a quedar con... Con los primeros que reclute. Porque son los que me van a tener y me van a dejar después. ¿Llega? Sí. Llega. No sé, un Ebrilum. No pasa nada. No sé qué Pokémon me falta de este territorio. Eso se puede mirar en algún sitio. ¿Estado del territorio? No. A ver. A ver. Condiciones actuales. Radar escaneando despejado. Eh... No lo quiero ver eso. Vista de términos. No. No hay... No hay un sitio donde ver, tío, los Pokémon que hay. Elegir táctica. Esto lleva aquí desde el principio del juego. Porque yo pensaba que lo de las tácticas no estaba, tío. Voy por ahí. Pensaba que... Pensaba que... Pensaba que lo de las tácticas no estaba. ¿Quién está luchando ahí, tío? Mira. No tengo ni idea de quién estaba luchando ahí. A ver, Cactur fuera. Lo voy a mandar por ahí. ¿Por qué? Porque si Dark se puede cargar ese Murcro y esa experiencia que estamos sumando de gratis. Esto de las tácticas... Os juro que pensaba que no estaba en el juego. Lo acabo de ver. O lo han puesto en el postgame. O yo soy filipollas y no lo he visto en todo el juego. Que puede ser, eh. Vale. Que vayan reventando. Que vayan reventando por ahí. No me importa que pierdan un poco el tiempo. Siempre que sirva para conseguir experiencia. Mira, Herkros es uno de los que no tenemos reclutados. Si no me equivoco. Así que si reclutásemos a Herkros teniendo el equipo completo... Pues evidentemente sí dejaría a uno fuera de los que tengo ahora. Vale. Siguiente piso... Siete... Son once, creo. El gran cañón no es muy largo. Y menos con... Con un Charizard al 53, ¿sabes? ¿Qué hace, tío? No, no sé qué hace. Nada que me interese. Vale, Heriados fuera. Me he quedado sin propiedad lanzallamas y no pasa nada. ¿Heriados se quiere reunir? Pues Heriados, únete. Porque creo que tenemos hueco para uno más. Vale. Ahí está Heriados atacando. Captur que no va a hacer nada. Seguimos lanzallamas y al carrero. Vale, vamos. Vámonos. Piso ocho. Y ahora sí tenemos el equipo lleno, eh. Ahora solo aceptaría alguno que fuese especie nueva. Si no hay especie nueva, nos quedamos con lo que tenemos. Eh... Es que esa manzana ahí, tío... Voy a verla. Arriéntalo. Arriéntalo. Perfecto. Voy a comerme esta manzana, sí. Ahí está. Mirasoleado. Mirasapétalo. Menosur está calentando bastante ahí. Vale. Voy a hacer pirotecnia. Voy a hacer pirotecnia. No me gusta la pirotecnia porque le va a hacer 10 de daño ahí al... Al Ariados, que es una tontería. Es... Perder tiempo, la verdad. ¿Ariados se quiere unir? No. No. Ha llegado el momento que yo decía de... De tener el equipo lleno y de que se quiera unir un poco, aunque ya tenemos. Así que no. Me quedo con lo que ya tengo, que me va a dar más dinero. Vamos a las escaleras. Aunque no me haga falta el dinero, pero... A ver, no me hace falta es... Es relativo, ¿no? Porque... Un momento. ¿Tenemos...? ¿Estamos llenos? Sí, estamos llenos. A ver. Vamos a asignar los gobijarros. Vamos a asignar los gobijarros. Me voy a comer una manzana. Y con Venusur. Me voy a comer a Venusur. Voy a coger ese coche. Y ahora nos vamos. Piso 9. No sé si... Espero no encontrar más objetos, tío, porque... Porque no sé qué hay que tirar ya. Tauros. Adiós. Adiós. Con otro Tauro fuera. Más experiencia que sumamos. Hercules ha usado semillador. Pues menos mal que no lo ha hecho mucho. Vamos a darle esto a... O sea, se le iba a dar al chispazo, pero no. Se le iba a dar al chispazo, pero no. Vámonos. Por aquí hay algo. Por aquí hay dinero. Por ahí hay las escaleras. Que de hecho estaba Dark en las escaleras. No sé por qué no me he cambiado a Dark y me he ido. La verdad es que ahí... No, no, no. No he estado... No he estado listo, eh. Para nada. Ahí está esa danza pétalo. Perfecto. Bileplum, que no sé qué está haciendo. Eso que hace Bileplum, la verdad es que no... No le voy a escuchar el sentido. Piso 11. ¿Es el final ese? No, igual me he equivocado en los 11. Puede ser que me haya equivocado. No sería de extrañarse. Adiós Tauros. Ojo, Dark está a tope. Ataca, tira la roca, mete un chispazo ahora. Otra roca por ahí. Mujete estático. Dark está a tope. Vale. Pues piso 12. Vale, este sí es el final. Hola Sato, ¿qué tal? Dime, ¿cuál es el motivo de tu visita? Eso. Hmm... Esto suena a pluma blanca. Entiendo. Quieres saber unas cosas acerca del Pokémon Espejismo, ¿no es cierto? La curiosidad es sana y no soy los únicos que anheláis el conocimiento. Del Pokémon Espejismo puedo deciros... bien poco. Es un misterio incluso para mí. Sin embargo... sí sé que hay Pokémon que viven, respiran y crecen en consonancia con la tierra. Estos Pokémon... se enardecen con las erupciones volcánicas. Rujen al unísono con el trueno. Y corren raudos con el viento del norte. Se dice que el Pokémon Espejismo y Yoyo son dos caras de la misma moneda. Existe una gran isla rumbo al noroeste. Se la conoce por el nombre de tres campos. Entre ellos hay al campo de fuego... Es almorada de uno de esos Pokémon. Una de las sombras del Espejismo. Debes partir al campo de fuego. Quizá allí te aguarden las respuestas que buscas. El campo de fuego ya está disponible para su exploración. Y el campo de fuego, como os podéis imaginar, lo vamos a encontrar en Tei. En el campo de... El campo de Enteya. La Raiku. Y el otro campo ahora mismo no sé cómo se llama, pero encontraremos el Suicom. Vale, Cupón. Vaya Aranja. Gominar Arcoiris. Sí, Gominar Arcoiris. Vale, pues todo eso para nosotros. Objetos enviados a la consigna Kangaskhan. Y ahora todos esos Pokémon que se van a ir, iban a ir dejando dinero. No quiero dar más fuerzas. 556. Perfecto. Vileplum, que me dejas. No, no quiero Vileplum. Que me dejas, que me dejas. 442. Murkrow. Venga, que sí, que no me cuentes tu vida. Murkrow me deja. 418. El otro Murkrow. El otro Murkrow me va a dejar... 545. ¿Por qué este me deja 545? Yo creo que es en función del tiempo. Estaba yendo en función del tiempo. Y ahora de repente este me deja 545. No sé por qué, tío. No sé por qué, no sé por qué. ¿Estaría a 2? 240 grados. En principio... Yo entiendo que va en función del tiempo, pero ese Murkrow ha roto... No sé. ¿A la mañana siguiente? ¿Cómo? Esto es nuevo. Esto es nuevo. Bueno, mañana, mañana, lo que se dice mañana no es. Es tan temprano que los demás todavía están durmiendo. ¿Quién es? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando ahí fuera? ¡Brum! Ese sonido... ¿Es que se acerca algo? ¡Hostias! Será Latios, ¿no? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Algo que acaba de pasar volando a una velocidad increíble. Parecía dirigirse a... La cordillera norte. Uf, qué sueño. Vamos temprano. Todavía puedo dormir 5 minutitos más. Horas después... Oye, oye, Spectre. Spectre, desperta ya. Venga, abre los ojos. ¿Ya te has espalableado, Spectre? Está sucediendo algo en la plaza. Vayamos a echar un vistazo. Vale, quería cortar aquí, pero no me van a dejar, ¿no? No. Mira ahí, Spectre. Se han reunido unos cuantos. Ay, ay, ay. No merezco esto. Menudo atropello. ¿Qué está pasando aquí? ¿Que qué pasa? ¿Quieres saber qué pasa? Que me han robado. Eso pasa. Ahí, mi preciosa tienda. Tenía multas. Muchísimas MT y ahora han desaparecido. Estoy desasalado. Por suerte me han saltado a mi banco, pero corren tiempos peligrosos. ¿Y la consigna? No ha pasado nada. Nadie roba nada estando yo de guardia. No me puedo permitir descuidados como ese. ¿Perdón? ¿Acaso hay signo que nos han robado por descuidados? Un momento. Dime que, Cleo. ¿Viste al ladrón? No, no lo pude ver muy bien. Salió volando antes de que pudiera fijarme. ¿Salió volando... literalmente? Así es. Se marchó volando en esa dirección. Lleva a una velocidad tremenda, te voy a añadir. En esa dirección. Es decir, hacia la cordillera norte. Ahora mismo no tenemos forma de saber quién es el ladrón. Por lo tanto debemos investigar el asunto a fondo. Sí. Exijo justicia. Mi negocio está al borde de la ruina. ¿Qué tal si investigamos? Suspectre. El equipo de Suspectre acepta investigar el caso y perseguir al ladrón. Este parece haber huido algún territorio concreto. La cordillera norte ya está disponible para su exploración. Pues ahora mismo tenemos muchos frentes abiertos. A la mañana siguiente. Ahora sí es a la mañana siguiente. Tenemos muchos frentes abiertos, eh. Demasiados diría. Tenemos las ruinas perdidas. Tenemos el campo de fuego. Tenemos la cordillera norte. Y además tenemos los territorios que aún no hemos visto. Que son unos cuantos. Así que tenemos muchos frentes abiertos. Este postgame está siendo largo. Y sin duda es muy interesante. Muy interesante, tío. Además, yo nunca había pasado este juego al 100%, tío. Así que me mola, me mola. Vale. He cogido esa misión, pero bueno, ya la rechazaré. En fin. Dejamos el episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Y si hablamos ahora con Dark. Efectivamente, tenemos las ruinas perdidas. El Pokémon espejismo, que es ir a la cordillera norte. No. No, perdón. El Pokémon espejismo es ir al campo de fuego. Y en busca del ladrón, que es ir a la cordillera norte. Pero además de eso, es lo que digo. Que tenemos misiones ahora mismo aceptadas en territorios que no hemos visitado aún. Como es. La cueva meridional. Como son las ruinas o no. Como es el gran mar. Como es el mar lejano. El mar tormentoso. ¿Este cuál es? Este es el de Kyogre, ¿no? El de Kyogre. Este no. Y como es la Coda Solar. Ese sí que es un territorio que no hemos visto. En fin, veremos en el siguiente episodio qué es lo que hacemos. Yo creo que vamos a intentar terminar de visitar todos esos territorios que no hemos visto todavía. Y ya entonces empezaremos con los legendarios. Ya veremos si ruinas perdidas. Si... Si el otro, si el otro. Ya veremos. En fin, dejamos esto por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks. Adiós. Como estás disimular. Sé que quieres echar que a llorar, pero sola no estás, porque yo llenaré tu soledad.